Fíjate, voy a trabajar con estas pesas. Estas las puedes encontrar también, por supuesto, en Active Life. Máquinas que transforman cuerpos. Ellos tienen toda la gama de modelos accesorios para funcional, para localizado, para tu casa, para tu gimnasio, porque son los expertos. Todo lo que tú te puedas imaginar que quieras de accesorios y equipamiento para gimnasios en fitness lo puedes encontrar en Active Life. Y vamos a iniciar colocándolas en esta posición, sobre los hombros. Piernas ligeramente separadas. Voy a hacer una sentadilla. Arriba, uno, uno y ahora los dos. Repito, abajo, arriba, un brazo, el otro brazo y los dos. Acá estamos trabajando piernas, glúteos y hombros. Además, la frecuencia cardíaca va a subir, lo cual hace que sea un trabajo también aeróbico. Recuerda no tenerle miedo al trabajo con pesas y realizarlo siempre, siempre en tus entrenamientos. Vamos a hacer en total de esa primera combinación de 12 a 15 repeticiones. Espalda recta, glúteos hacia atrás, abdomen firme. Te muestro una más. Abajo, arriba, uno, uno y los dos. Excelente. Va la primera combinación. Ahora te doy la alternativa. Si tú quieres, lo puedes combinar con un poco de cardio. Si no, descansas unos 20 segundos nada más y sigues con la siguiente combinación. Yo lo voy a hacer con cardio. Para mantenerme activa y seguir quemando calorías. Este es un trote con las piernas en dirección hacia atrás. Si estás en el parque, puedes darte una vuelta y regresar. 30 segundos. Máximo 45. Muy bien. Esa es la tarea. Vamos ahora a la segunda combinación. Acompáñame ahora. Mira. Separo piernas en posición de squat. Las pesas están mirando hacia adelante. Voy a bajar, subir. Remo al cuello y los dos. Acá, ¿qué trabajo? Enfatizo piernas, la zona interna y glúteos también. Y de los brazos estoy trabajando hombro. Y parte de la espalda. Abajo, arriba. Uno, uno y dos. Abajo, arriba. Uno, uno y dos. Eso es. La postura. Siempre recordarte que es súper importante mantener el cuerpo recto. La espalda derecha. La respiración. Muy importante. Fluida. Y cuando hacemos el esfuerzo mayor, exhalar. Abajo, arriba. Uno, uno y los dos. Abajo. Eso es. Y vamos a hacer esta segunda combinación también entre 12 a 15 repeticiones. Dame una más. Una, uno y los dos. Como te dije al principio, tú puedes obviar el cardio, descansar unos 20 segundos y volver con la siguiente combinación. Vamos.